Más allá del Cauca. Columna de opinión de Germán Vargas Lleras. En siete helicópteros artillados llegó la delegación del Gobierno Nacional al corregimiento de El Plateado en el municipio de Argelia, Cauca. Junto a Laura Sarabia, los ministros de Agricultura, Minas y Energía, Ambiente, Comunicaciones, Salud y Defensa y otros varios directores de entidades nacionales. El que no llegó fue Pedro. En esta ocasión no alujo motivos de salud, sino de seguridad. ¿Qué tal? ¿A dónde habremos llegado? El desplazamiento desde el improvisado helipuerto hasta la cancha urbana se realizó en 16 tanques de guerra. Todos los invitados disfrazados con cascos y chalecos antibalas. Más allá de las críticas, a lo que algunos han calificado como un show mediático, yo sí creo que hay que destacar la presencia del grupo en este corregimiento, en medio de una incursión militar. Dicho lo anterior, me pregunto si no habría que hacer lo mismo en cada uno de los corregimientos de los cerca de 500 municipios que, tras dos años del gobierno del cambio, hoy están controlados o con fuerte presencia de grupos de guerrilla o de delincuencia. Muchos de ellos en medio de ceses del juego unilaterales. Desde la llegada de Pedro al gobierno, todas las organizaciones criminales se han expandido a sus anchas y consolidado su poder territorial en sus negocios. Las cifras son elocuentes. El clan del Volpo pasó de tener presencia en 213 municipios a 442 en el noroccidente y oriente del país. Y las disidencias de las FARC pasaron de 124 a 199 municipios, para solicitar estas dos agrupaciones. Por supuesto, el ELN también ha tenido un crecimiento exponencial por el medio de un diálogo de sordos que mantiene con el gobierno. Los asesinatos de líderes en alarmante aumentó, así como las desapariciones forzadas, y ni se diga del desplazamiento que, según la ONU, ya ha tocado a más de 183 mil colombianos. Por esto, y mucho más, habría que saludar la operación Perseo, y necesariamente preguntarse por cuánto tiempo va a permanecer la fuerza pública en el plateado y se habrá condiciones para el cumplimiento de todas las promesas que se hicieron a la población en las menos de tres horas que duró el desembarco gubernamental. También me pregunto cómo responderá la delincuencia organizada. Ya se conocen instrucciones de esta en el sentido de utilizar mujeres embarazadas y menores de edad para impedir el accionar del ejército y policía. ¿Qué más habremos de conocer en estos días? Calculo que no menos de 500 operaciones Perseo se deberían realizar en los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó, Meta, Putumayo, Huila, Santanderes, Urabá y muchos otros donde hemos perdido por completo el control del territorio. Mirando en detalle la situación de un solo departamento, el Cauca, podemos tener una aproximación a la muy preocupante situación del orden público nacional. Veamos, el Estado Mayor Central EMS ha realizado entre 2023 y 2024 611 acciones, el 43% concentradas en este departamento. El ELN está activo en 13 municipios, la segunda marquetable en 4 y la AGC, EPL y Ángelas Negras en 9 más. Más de 26.000 hectáreas sembradas de coca y prácticamente cero radicación. Lígeres asesinados. Masacres. Cerca de 10.000 personas desplazadas entre 2023 y 2024. Más de 20 violaciones del cese del juego con el EMC solo en 2023. Reclatamiento forzado de menores y confinamiento de comunidades. El EMC tiene control efectivo en 41 municipios del Cauca, en los cuales los enfrentamientos con la fuerza pública aumentaron en un 54% desde 2023. En esto va la famosa Pacta Total de PED. En nada, no hay un solo avance con ninguno de los nueve grupos en las distintas mesas. Lo que se ve es un Estado arrodillado, implorando que se mantengan unos diálogos que solo han servido para favorecer la consolidación territorial de las organizaciones criminales a todo lo largo y ancho del país. Ahora se conoce que la folclórica visita al plateado se organizó únicamente para mostrar algún resultado en la visita y examen que al proceso de pase verificó la ONU esta semana. Qué despliegues de esfuerzos y recursos para retomar el control de un solo corregimiento de los miles hoy bajo el mando de esas organizaciones. Y me temo que esta gira solo que hará frustraciones a una población que es éctica, no quiso ni salir de sus casas y que ahora se expone a recibir una dosis más de violencia por cuenta de las mentiras que sobre la paz ha montado este gobierno.